Desde la línea es una plataforma transmedia de los deportes con disco volador, en el cual podemos ver freestyle, disc golf, ultimate, playero y el césped. Todas sus marcas pueden estar aquí con nosotros y ayudarnos a promocionar el disco volador en los eventos en vivo, en nuestros descubrimientos para equipos y jugadores, así que aprovecha para visualizar tu marca y puedas estar en nuestro descubrimiento de eventos durante todos nuestros años, en nuestras imágenes y video. Tu marca o tu reel pueden estar con nosotros en estos espacios, así que aprovecha que estamos en todas las disciplinas del disco volador, contáctanos ahora para que encontremos las formas de poder lograr esto juntos desde la línea. Te invito a este video del abierto de Medellín, Juan Pablo II, presentado por Dynamic This en el aeroparque Juan Pablo II, Johnny Nomelo, aquí acompañado por Fabián Olarte. ¿Cómo estás Fabián? Muy bien, muy bien, muy contento aquí de estar de vuelta y ansioso de ver el desenlace de este torneo. Así es, Back Nine, buenísimo está esto Jaime liderando todavía, Mauricio ahí cerca y vemos las 10 posiciones, cómo se han movido los jugadores, siguen los jugadores de México acechando, pero los cuatro de arriba siguen igual. Vamos a ver entonces la placa de ellos. Y arrancamos aquí con la información del buen Jaime que sigue liderando el torneo en esta posición, no necesariamente con la mejor Front Nine y por el contrario tenemos a Mauro que ha levantado un poco y siguen los dos liderando. Y los capitalinos detrás, Juan Manuel Castillo ahí de tercero acechando, junto con Pedro, los del Club Euphoria, Bisgolf desde Bogotá, Cundinamarca, se acercan, están ahí peleando. Y vamos a empezar entonces con esta cesta 10, cesta que tiene un túnel de árboles, que se puede solucionar con un forhand clásicamente para todos los jugadores, para todas las categorías, fue par 3. A diferencia del circuito clásico del Juan Pablo II, que la cesta está a la izquierda como veíamos blanca, ahorita vamos a jugar con esta cesta amarilla, un poco es más escondida. Así que es Jaime el que arrancará. Siguiendo nuestra indicación y sugerencia del forhand. Ejecuta Jaime, ese disco encuentra ese árbol guardián y queda detrás de todo este pequeño bosque. Ahí vemos dónde cae el disco. Seguido por Mauro. Ahí está su forhand, dispara. No le gusta mucho, se le queda sobre el camino de trote. Aquí viene Juanma, también misma teoría. Un disco overstable, que tratas de confiar lo que empuja hasta la parte de atrás y luego cierra la derecha con un skip medio agresivo. Los dos primeros jugadores no lo consiguen y parece que Juan Manuel tampoco. También le queda ahí igualitico ese árbol, ha cogido todos los discos, ha hecho su labor de guardián. Este es un hoyo en el que te sientes mal de no hacer el verde, pero cuando ves las estadísticas realmente juega difícil. Pero es un lanzamiento relativamente sencillo. ¡Oh, mi Dios! Pero mira, nadie quiere ver ese árbol hoy. Sí, es así. Pero también pegan el árbol y todos quedan detrás de este pequeño bosque. Así que, bueno, todos los jugadores tendrán que luchar por su... Gracias, Jimmy. ...por su birdie. Yo creería que todos, todos, absolutamente todos, desde las posiciones en las que están, están buscando el para. La forma de hacer el birdie es tal vez un skip desde el piso, porque no tienes el techo para hacer un pot. Aquí parece que Juan Manuel lo va a intentar. Veamos. No, tampoco. No, es complicadísimo. Están buscando todos tratar de acomodarse por su par. Realmente el primer lanzamiento es vital en este hoyo para el único que tiene... Bueno, hasta Mauro, que al parecer tenía mejor posición, también se acomoda y va por su par. Muy bien posicionado para Pedro. Y por eso es que este hoyo juega tan difícil. Es que, aunque sea una línea sencilla para llegar hasta el green, si no la conectas, empiezas a pelear por el par. Oh, vaya. Allá. Allá, y el anillo de arriba le dice no a Jaime, que le ha quedado un poco distante ese tercero para par. Y entonces aquí todos los perseguidores... Claro. Toman vuelo y empiezan a aprovechar. El primero en cobrar es Pedro con ese par, que le va a sacar uno al líder. Sí, y la mentalidad cambia. En este punto te apuesto que los tres estaban pensando, bueno, aquí no gané nada, me voy al siguiente hoyo. Pero falla eso Jaime y todos piensan, wow, no pensaba salir aquí con uno de ventaja. Y el juego mental empieza su acción. Nos vamos al hoyo 11, que es otro túnel derecho que tiene una malla del lado derecho, la cual si la pasas es OB. Tiene OB del lado izquierdo en un camino que es como una banqueta. Y tiene un OB profundo. Aquí el tiro es un lanzamiento recto que termina siendo un fade chiquito a la izquierda. Y el error más grande es salirte a la derecha al campo de bicicletas que está. Es uno de los más sencillos de este back nine. Ok, ¿cómo te fue en este hoyo, Fabián? Te pregunto, acabas de decir que si uno salía por la reja se iba a OB. O sea, ¿no se podía el disco hacer un outside in? Sí, sí, claro. Si el disco sale y vuelve al mod, puedes seguir consiguiendo el verde. Así fue como lo conseguí en una de las ocasiones, pero no es tan fácil que eso suceda. Más bien, si ya te saliste por allá, lo más común es que ya no vuelva tu disco. Si hay un árbol. Yo logré hacer un verde y dos pares en este hoyo. Esta es la cesta que está más paralelo al aeropuerto, Olaya Herrera, que sirve a la ciudad de Medellín, como podemos ver. Y aquí también el nombre del parque Aeroparque. Por eso vemos allá a la derecha los aviones y el aeropuerto sirviendo en este momento. La dinámica. Yo siempre he pensado que ese disco por fuera es una opción, pero los vientos que entran en esta zona del campo hacen que todos los jugadores le teman a hacerlo. Por eso creo que todos toman ese disco bajo que vaya siguiendo la línea de trote. La línea de trote marcada por todo el campo del aeropuerto. Y justamente estamos jugando la parte del campo que se juega con viento de frente. O sea, aquí es el punto donde te encuentras el viento de frente. En este y el trece, entonces, si tú te vas por afuera, no tienes garantía de que el disco va a regresar. El disco encuentra un árbol y Pedro queda un poco atrás de sus deseos y de su perspectiva hacia este lanzamiento. Y Jaime nos muestra su veredit. Me parece una buena opción porque lo puede lanzar Dio, si no, entre el final de cuentas. Y con el viento, con el viento debería mantenerse recto. Sí, sí, como la mayoría de los discos de Jaime van surfeando el césped de Juan Pablo. Ahí vemos que está pegado, que Jaime solo tiene un lanzamiento de ventaja. Israel Negrete que está teniendo una gran ronda. Se sube al segundo puesto en este punto de la ronda. Parecía un sueño para Jaime al principio y ahí está, ahí está, luchando por el podio. Es duro, un circuito bastante técnico. Estaba hablando con muchos de los jugadores, con unas ventanas bastante cortas. Aquí no el caso para Pedro, que tiene bastante espacio para lanzar y para hacer esa aproximación, la cual la consigue para buscar ese par. Jaime irá por el birdie. Pasa por encima, cerca. Mauro con un jump put, no con mucho convencimiento al parecer, pero también ya listo para su par. Creo que desde mi punto de vista hubiera podido atacar más para ese birdie, pero bueno, se va tranquilo con el par para esta cesta. Viene Juan Manuel que es el más cercano, el que tiene realmente la posición más obligada a intentar por ese birdie. Uff, uff, pegan la cesta, se le queda corto. Lo buscó. Y consigue entonces Jimmy el par. Par también para Pedro, sin problema. Que había empezado complicado. Mauricio Sierra también con par. Y es entonces par para toda la tarjeta. La cual, el sitio que hubiera podido sacar un poquito más a esta cesta, la que sigue en la cesta 12, este túnel de árboles muy bajito. Hay que tener mucho cuidado con los OVs. La cesta. Vamos a llegar y tiene el OV bastante cerca atrás. Así que Mauricio se prepara con su Mako 3. El Champion y en Forhan. Que se le va un poco a la izquierda, toca un poste y se le queda corto. Así que... Hay que ver dónde quedó, porque desde ahí pudo haberse metido mucho y no tener absolutamente nada. Y pasar de un par 3 de 63 metros, al parecer, para Verdi, a un potencial bolso. Si sale el backhand de Juan Manuel. Ah, que va muy bien, al parecer. A ver, y si ese disco queda parqueado abajo. Claymore. Ahí está parqueado ese disco. Así que... Muy buen lanzamiento para Juan Manuel. Pedro con su Claymore se prepara para también ejecutar the backhand. Ah, ese disco sale con efecto especial. Encuentra un árbol, pero bueno, vamos a ver. Va a tener Pedro luchar ahí por su Virdi. Va a tener complicada. El siguiente será Jaime, que con su Aviar de Innova y su Porter va a intentar hacer este lanzamiento. Encuentra uno de los kioscos y se le queda corto. Así que hay dos jugadores que quedan atrás. Ahí vemos a Jaime que queda dentro del kiosco. Bastante problema para Jaime. Le toca sacar su ultimate ahí. Uf, y él encuentra la pared del baño. Así que aún va a tener que trabajar por su par Jaime. No lo queda fácil. Mauro también queda debajo de las palmeras. Pero si logra hacer ese scramble queda ubicado para cobrar su par después. No va a tener problema. Pedro es el otro que tiene que luchar un poco. Está haciendo la extensión de su backhand para poder librarse de este árbol. Y Pedro sin problema hace un pequeño skip. Y también hace un muy buen scramble asegurando una buena posición para par. Es aquí el líder el que lo ponen a probar en este momento. Concentración al máximo. Y lo manda abierto. Un bogey en un hoyo que realmente sí juega fácil. En toda la división de MA1 jugó por encima del par. 12 puntos por encima del par sorprendentemente. Y uno de esos bogeys que lo suma es este que tal vez sí es un bogey. Y se relamen los perseguidores. Aquí van a sacarle otro lanzamiento más al líder. Y Juan Manuel le saca dos. Y Pedro empieza por uno. Mauro también. Y como dijo Fabián, Juan Manuel saca dos aquí con su trabajo de parqueo. Sí, sí, sí. Perdón, es mío. Aquí estamos con un CTP para esta cesta. Al bolsillo. Al bolsillo el CTP. Le robó el CTP a Karavich. Vamos al hoyo 13. Que es uno de los hoyos que a mí me encantaron. Me encantaron. Es un hoyo de Pro Tour par 3. 114 metros realmente es una distancia muy demandante para hacer par 3. No solo la distancia, sino la forma en la que tienes que lanzar el disco. Subes una colina y luego tienes que ir hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Tú pensarías que es un par 4 para principiantes. Pero me parece un excelente, excelente par 3 para M1. Que así fue como se jugó en este torneo. Y sin embargo yo pensé, nadie lo va a hacer ver. Así que eso fue lo que yo pensé al principio del torneo. Vamos a ver qué pasa en este kart. Y al final les cuento qué pasó en todo el torneo en este hoyo. Empezará entonces Juan Manuel Castillo con su Innova Destroyer. Apretando, viene ajustando al líder. Y empieza aquí abriendo. Esta es esta número 13. 114 metros par 3. Backhand. Ese disco muy bien ubicado. Y más o menos a unos 35, 40 metros de distancia de la cesta. Con vista para atacar ese Birdie. Complicado, pero trabajable. Mauricio con su Roadrunner. Y también Backhand. Aquí al lado izquierdo, vemos la línea de Low Big. De la cesta número... Sí. 15. 15 creo, sí. Es la cesta 15 que está ahí abajo. Mauricio queda muy cerca, pero se mantiene dentro del fairway. Y es una posición para él muy cómoda, porque desde ahí él puede ir con su forehand confiable. Pedro también de Backhand. Muy bien. Muy parecido al de Juan Manuel. Los dos ubicados entre 40 metros, 35 y 40 metros. Y Jaime cerrando la tarjeta con presión. Tiene que atacar Jaime en este momento. Sale el Backhand. Le gusta Jaime. Y es una bomba. ¡Oh, Dios mío! Jaime queda a 6, 7 metros de la cesta. Con la posibilidad de Birdie muy, muy clara. Y sí, lo que estabas hablando, Fabián, al parecer alguien sí lo va a hacer. Jaime lo hizo en la primera ronda y me quedé sorprendidísimo. Vamos a ver si puede repetir en esta segunda. Mientras, el resto del grupo en esta card, pues están ejecutando el plan de juego, que es ir al par. Todos lanzaron un disco que pudiera ser un poquito de fate, regresar para garantizarles el par. No jugar con el lobby, no ir arriesgado. El que se arriesgó fue Jaime, porque esa es su jugada en este hoyo, ir por el Birdie. Y ya lo hizo en la primera ronda. Acaba de comprobar que alcanza ahí de forma consistente y vamos a ver si logra cerrar el trato. Ahí está entonces Pedro y su visual para su Birdie. Hablamos unos 35 metros más o menos. Su par, su par 3. Ahí está, se parquea entonces para su par. Ahí está Juan Manuel, un poco más cerca. ¿Estará pensando en ir por él? Creo que sí, ¿verdad? Les toca, después de ver el disco de Jaime, creo yo que les toca tratar por lo menos de buscarlo. Muy buena dirección. A toda la altura. Lleva toda la intención definitivamente de buscar la canasta, pero realmente comprometerte con esa altura es difícil. Es difícil porque el riesgo es grande. Atrás tienes el lobby y entonces pasas de par a bogey. Y ese árbol que está al frente te obliga a ir bajito y fuerte, entonces esa combinación del lobby atrás y bajito y fuerte no te da mucha confianza. Jaime aquí entonces para Birdie, después de su bomba. Uf, qué bárbaro. Y lo consigue. Qué bárbaro, Jaime. Lo consigue Jaime, recobrando la confianza. Ahí me volteó a ver porque yo estaba pasando por ahí y me dijo, Fabián, ¿ya viste que sí lo pudo repetir? Que no fue Arepaso de la primera vez. No fue Arepaso. Y yo preguntándole a algunos jugadores que juegan con él, me dicen, no, sería la primera vez que lo hace, ya lo hace bastantes veces. Así que bueno, Jaime aprovechando, aprovechando la localidad, conociendo el campo y sabiendo la confianza que se tiene con ese largo. Ahí ataca. Y entonces, esta número 14, par 4, 130 metros. Esta es una cesta que termina con un doblec a la izquierda. Invita a los jugadores a atacar más o menos hacia esta primera zona, a donde está la cámara en este momento. Y aquí vemos ese doblec que hace a la izquierda. Aquí un par de árboles que protegen la cesta. Muy cerca, lo vi atrás. Así que veremos cómo los jugadores atacan esta propuesta de sexta número 14. Empezará Jaime después de su birby. Con otro bombazo, al parecer. Muy buen lanzamiento de Jimmy. Pasó el doble mando y ahora tiene una posibilidad larga para hacer un eagle. El disco de Juan Manuel. El bajito. Se queda bajito. Bajito aún con la posibilidad de ir a buscar el birdie. Hazard, Hazard, Hazard. El nido Hazard. El hit discraft de Mauro. Y la gente un poco preocupada por un nido de Al Alcatraz que estaba ahí. Que fue otro protagonista del torneo. Un pequeño pájaro que tenía su nido y un huevillo ahí. Todo el torneo estuvo muy pendiente de cuidarlo. Así que... Eso es lo que escuchábamos a algunas personas del público. Aquí Mauro también... Los manda. Encontrando muy bien el lugar. Me parece que falla el mando. Si no vi bien. Ahorita vamos a ver cuál es la decisión del grupo. Si es que va al drop zone o si lo logró. Es verdad, en este sexto tenemos un doble mando que no le referencia. A la izquierda un poste. El primer poste que vemos con una marca verde. Y más adelante un árbol. Vamos a ver si con este lance lo podemos referenciar. Ahí vemos las flechas en los postes y ese disco que se queda adentro para Pedro. Manuel está analizando ir hasta la canasta. Ahí está el nido donde está protegido con esa cinta amarilla. Y viene Manuel a lanzar su Justice duro hacia arriba. A buscar entrar y allá el disco rueda un poco pero queda ubicado creo que con una posible visual para ir por el Birdie. Aquí entonces Mauro para Eagle. Ah, no, está atacando desde el... Tienes razón, no pasó por el mando, entonces está atacando desde el mando. Esto debería ser su tercer lanzamiento. Este es su tercer lanzamiento desde el drop zone, buscando acercarse a la canasta y salir con par. Que es un marcador, la verdad, no muy bueno para este hoyo que es un verde y fácil para M1. Pedro entonces sí con la visual para Eagle. Ataca y queda cerca pero va a quedar muy bien ubicado para asegurar su Birdie. Muy feliz con ambas posiciones creo. Aquí es Juan Manuel el que con su tercer lanzamiento tiene una posibilidad de Birdie. ¡Guau! De carambola pega en un árbol, la morde árbol. Y celebra entonces Juan Manuel. ¿Qué fue eso, Manuel? Pegó ahí en esa ramita. Celebra con Jaime. Jaime entonces también para Birdie, un poco más cerca. Uff, este era para Eagle, este era para dos bajo par, era su segundo lanzamiento en el par 4. Y ya les puedo contar que en esta ronda hubo solo un Eagle y también lo hizo John. Lo hizo John Ortiz, el muchacho lo metió de lejos. Fuera de eso hubo una muy buena cantidad de Birdies, lo cual hizo que este fuera uno de los soyos que jugara bajo par dentro de la última ronda del M1. Ahí se lamenta un poco Jaime por fallar el Eagle, pero se va con el Birdie también. Y bueno, vamos entonces a la sexta 15. Nos vamos al hoyo 15, el cual es un hoyo muy complicado porque como ya vieron hay muchos túneles, hay que darle duro así y derecho, pero este tiene una profundidad mayor a los demás. Son 94 metros, tienes o V a la derecha después de la cerca y o V a la izquierda marcada con una cuerda blanca. Y una vez que entras a la zona de la canasta ya tienes un espacio mucho más amplio, pero para llegar ahí tuviste que haber conectado un muy, muy buen lanzamiento. Vamos a ver en esta carta ambas teorías, Backhand y Forhand seguro. Vamos a empezar a Jimmy entonces, que le pregunta a Daniel si estamos listas las cámaras. Muchas gracias otra vez a Daniel, a Juan, a Andrea, a Nino, a toda la producción desde la línea, por traernos las imágenes de este abierto de MyGene presentado por Dynamite Disc. Vamos a ver el backhand de Jimmy que sale y como hemos visto a través de todos sus lanzamientos surfeando el césped del Juan Pablo II. Queda más o menos a unos 30, 35 metros de la sexta. Vamos a ver cuál será su decisión después desde ahí, si ataca o se acomoda. Juan Manuel prepara su backhand. Le gustó al parecer de su poder anterior las carambolas y en su lanzamiento lo tiene otra vez en práctica. Aquí una doble carambola con el aviso del parque con un árbol, pero bueno, se mantiene dentro del fairway en la mitad para un segundo lanzamiento. Es Pedro el que se prepara entonces ahora para otro backhand. Pedro encuentra la mitad y allá al fondo de pronto se encuentra con un poste. Por ahora todos. Y ahora vamos a ver el forehand. Forehand de Mauro. Que lo lanza, al parecer sí con la fuerza que él buscaba, pero definitivamente no con el ángulo que necesitaba. Todos, ninguno hizo un lanzamiento perfecto, creo que mejor fue el de Pedro, pero todos tuvieron un resultado positivo. Porque después de haberle pegado un árbol o lo que sea, pudiste haberte ido a la derecha, a la izquierda y no tenías ninguna vista a la canasta, pero todos al parecer tuvieron kits positivos para poder buscar el parada. Y alguno se pondrá agresivo e intentará ir por él. Encuentra el árbol Mauro, que al parecer en ese primer lance también estaba como mostrando sus manos con el grip, como si no hubiera sentido un buen grip. Y ahora con ese error vamos a ver cómo soluciona para su tercer lanzamiento. Aquí Juan Manuel con su segundo, se va un poco a la derecha, la malla le ayuda a mantenerse ahí, creo que a los diez metros de la cesta. Tendrá que realizar su trabajo de pot para asegurar su par. Y mientras caminamos, creo que estamos acompañando a Pedro, que sí es Pedro el que se está acomodando ahí detrás del poste que golpeó en su salida. Y bueno, Pedro se acomoda, estamos por el lado del parque que da hacia la ciudad, un poco más de silencio, un poco más de carros. Este es un niño que nos acompaña, no hay aviones por el otro lado del aeroparque Juan Pablo II. Jimmy con su jump-pot. Toca cadena. Intentré por él y casi le sale. Vamos con Mauro ahora que viene a hacer su lanzamiento número tres, para buscar el par desde la posición en la que estaba. Es muy importante este lanzamiento realmente, si se va con un buggy empieza a alejarse de la posibilidad. Y pega encima, pega encima y bueno, Mauro va a tener entonces problemas en esta cesta. Ahí vemos a Daniel con la cámara. Daniel que también es parte de los patrocinadores de este torneo con Senderos, la cerveza Senderos, que se agotó durante el torneo. La gente estaba sedienta por las Senderos y agotó existencias. Así que saludos a Dani, que se recupere de su brazo y pueda jugar otra vez rápido. Otro jugador de disc golf muy bueno de Venezuela y que ahorita está aquí en Colombia. Juan Manuel entonces con su pot, nueve metros, diez nueve metros. No hay problema para Juan Manuel. Y ahora viene Jaime a terminar con tratar de cerrar con par después de haber hecho ese intento agresivo de Verdi. Y lo consigue. Y bueno, Mauro también cierra con su buggy. Ahí vemos la Discorti, una de las cestas de modelo colombiano, que está buscando aprobación. También saludos a Juan David Agudel Ortiga y sus cestas Discorti. Bueno, aquí estamos en la emblemática cesta 16. Mangos, una cesta que a todos nos gusta. Hemos visto birdies, ace, doble boogies. Bueno, aquí puede pasar de todo. Hay varias rutas por arriba, por abajo. En este caso la cesta está un poco más elevada. Así que veremos los jugadores que nos ofrecen aquí, la posibilidad de la EIS latente. Nos acomodamos entonces para poder ver mejor. Una Viar X3. Una Viar X3 va a lanzar entonces Jimmy, Jaime, Velázquez, para buscar esta cesta 16. Un poco sube, empieza a subir el viento después de esta cesta. El disco se va alto atrás y queda más o menos a unos 8 metros, unos 8 o 9 metros de distancia. No alcanzo a escuchar a qué nos dice Juan Manuel Balanzar. Es un baja en alto. Es un justice. Un justice. ¡Ay! Que toca las cadenas y sale afuera y casi llega el EIS. Se lo tiene muchísimo para cerrar la ronda. Por ahora solo un EIS en el torneo, en la segunda ronda para este señor que va a lanzar. Pedro Torres en la cesta 18. El único EIS por ahora del evento. Este también estuvo muy cerca, pegado en la base de la cesta. Y fue con ese disco que hizo el EIS, con el que casi hace el EIS aquí. Y Mauro, que también conoce muy bien esta ruta. Uff, pasa cerca también. Y bueno, casi tuvimos el EIS. Pegó las cadenas, no lo atraparon, sino que la sacaron. Pero bueno, vamos a ver si tenemos star frame, si tenemos cuatro birdies aquí. El más complicado al parecer es Jimmy. Jaime tendrá que trabajar más o menos desde 10, 9, 10 metros ese pot. Los perseguidores se relamen. Pegan la canasta. Así que todos los que están detrás empiezan con mucho más ganas. El primero es Mauro, el cual lo consigue. Se relame, sabe que está sacándole al líder en este momento. Pedro también se prepara. Muy buenas posiciones para esos primeros lanzamientos. No deberían tener problema aquí. Es así. También lo celebra. Sí, sí, feliz. Saben que le están sacando al líder. Jimmy cierra con par. Y ese disco como no se queda en el EIS. Pero bueno, es Birdie para Juan Manuel. Así que aquí todos los perseguidores le han sacado a Jimmy. Es esta 17. El hoyo 17 es un par 3 de 73 metros. Es una línea recta que termina a la derecha. En su mayoría las personas van a lanzar un forehand. Aunque también hay la línea de backhand con algo un poquito más lento. Tienes OB del lado izquierdo y un OB del lado derecho con una banqueta. Este me parece que es un hoyo decisivo. Aquí es donde, donde si alguien logra conectar el Verdi, va a posicionarse... Va a estar en una posición de apresar mucho más al líder. Es una sexta muy similar a la 10. Es casi como el inverso a la sexta número 10. Aquí el Justice de Juan Manuel sale un poco alto. Encuentra árboles y se queda a la mitad del camino. Así que Juan Manuel va a tener que trabajar. Claimor. Claimor. Claimor de Pedro Torres. Se prepara para lanzar Subakhan. Muy bien el camino. Ese disco se abre a la izquierda. Y bueno, Pedro más o menos a unos 15 metros, 16 metros de distancia de la sexta. Va a tener que tener ese pod largo para buscar su Verdi. Mauro nos va a mostrar la ruta con Forhan ahora. Y esa es la ruta al parecer. Pega cerca, hace el skip. Y ese disco de Mauro ahí está entonces. Queda más o menos a unos 7 o 8 metros de distancia de la sexta. El veredicto de Jaime. Que también va de Forhan. Este se queda un poco más corto. Y encuentra un árbol al final. Así que bueno, Mauro al parecer es el que ha quedado con mejor posición. En esta sexta 17. Juan Manuel Castillo, perdón. Para su Verdi aquí en la búsqueda. Va bajito, se ubica. Y no va a tener problema. Ahí está para la búsqueda de su par. Pedro, entonces. Pedro, entonces. Para Verdi. Más o menos a unos... 15, 16 metros de distancia. En el principio. ¡Vamos! ¡Buena, muy buena! Pedro, celebra. Jaime entonces después de Sevirti tendrá que atacar no toca metal solo césped así que otra vez la celebración de Sevirti es doble para Pedro Mauro Cobra sube una posición también y es doble la señora traslozada y lo asienta y ahorita con un poco más de presión ya que sabe que Hugo Svirdis aquí tendré que concretar rápidamente su par Jimmy porque nos vamos para la sexta 18 sexta que ha sido la pesadilla de todo el torneo ¿sufriste la 18 Fabián? y afortunadamente no hice la metita de las veces dos verdes y un par bueno la particularidad de la 18 es esta isla que si usted no dejaba el disco dentro de la isla tenía que repetir su tercer lanzamiento desde el T y si volvía a fallar el quinto desde el drop zone que no es fácil así que bueno eso fue el problema para muchísimos de los jugadores que aquí se aproximan al T sobre todo también a saludarse siendo la última sexta deseándose ahí un saludito como para a la cámara Andrea pidiendo un saludo para la cámara ya que se va a jugar la última sexta sexta que saben que puede cambiar aquí todo pues esta sexta cambió las posiciones durante todas las rondas los cuatro jugadores mostrando su cortesía Mauro confirmando el orden de juego y va a arrancar Pedro empieza Pedro y empieza con una particularidad de que un viento bastante cambiante un viento que no había estado durante todo el evento para esta sexta hubo un viento mucho más fuerte vamos a ver cómo ajustan los jugadores entonces el disco de Pedro se forja en alto ahí pega en la parte de arriba y queda adentro así que Pedro tiene ubicado su disco para ese birdie Mauro como pueden ver aquí se siente y se escucha el viento pueden ver la palmera al fondo los árboles cómo se mueven sale el forjan de Mauro se quedó de nuevo que se queda es la OV ese primer disco de Mauro así que Mauricio tiene que volver a lanzar desde el T su tercer lanzamiento lanza y al parecer su lanzamiento también es OV así que Mauricio lanzará su quinto lanzamiento desde el Drop Zone eso es lo que dijimos le cobra durísimo la sexta 18 a Mauricio sale el forjan de Juan Manuel también se le va OV vemos la bandera roja al final se lamenta Juan Manuel así que lanzará su tercer lanzamiento otra vez desde aquí desde el T claro si Manuel tenía alguna oportunidad era meterla desde el primer lanzamiento y esperar a que Jaime fallara sus lanzamientos desde el T no se va alto se salva también Juan Manuel pega en la última banca pero se mantiene así que jugará su cuarto lanzamiento desde ahí con la posibilidad de hacer un boogie y este es el lanzamiento de Jaime sale el lanzamiento abierto y se le queda Jaime en OV vamos Jimmy vamos vamos así que Jimmy tendrá que lanzar su tercer lanzamiento otra vez desde desde aquí desde el T respira Jaime del Club Deportivo Revolution lo lanza y se le vuelve a quedar corto es otro OV así que Jaime lanzará su quinto lanzamiento desde el Drop Zone y claro lo que decías ahorita de Juan Manuel esa era la oportunidad que estaba esperando y lo que pensaba que iba a pasar y ahí está los dos jugadores de Medellín tienen doble penalidad y cabe destacar que el diseñador de este hoyo y de muchos otros del campo pero el que tomó las decisiones de las penalizaciones de este hoyo es Mauro y a él le tocó pagar esa decisión todo el torneo saludos Mauro y ahí déjalo que nos espera el siguiente año ay 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 víctima de su propio invento se llama eso y bueno vamos a ver Mauro aquí entonces por su quinto lanzamiento y la concreta no es fácil este pot este pot de aquí es muy importante porque si lo falla y Manuel lo mete empatan si lo mete se acaba y tenemos campeón de el abierto Medellín con Pablo presentado por Dan MTC veamos que show y asegura lo que se le había complicado al final del torneo todavía no lo sabe pero gran gran torneo para Jaime una de las nuevas promesas del disc golf latinoamericano ahí está el disco de Juan Manuel que si no hubiera fallado ese primero estaríamos aquí contando otra historia se lamenta pero lo sabe y Pedro que con este Virgi entonces empata en el segundo lugar también con Juan Manuel desempate que ganaría Pedro después por un close to the pin y este es nuestro torneo entonces aquí vemos a nuestro campeón Jaime Velásquez aquí su tarjeta como terminó su ronda con 61 con 3 birdies 4 boogies un doble boogie lo vemos aquí al lado de Mauricio y las posiciones finales del torneo en la categoría MA1 donde Jaime Velásquez entonces se lo lleva con menos 6 Pedro Torres con menos 4 Juan Manuel Castillo menos 4 y ahí vemos el empate pero Pedro Torres con el close to the pin se lo llevó Israel Negrete de la Ciudad de México quedó en la cuarta posición Mauricio Octalvaro también en esa cuarta posición Diego Pérez con menos 1 en la sexta Felipe Álvarez de séptimo compartiendo esa posición con Fabián Olarte con más 1 Carlos Mario Monsalve y Miguel Ángel Rubio Bogotá cerrando esta top 10 de los MA1 Fabián muchísimas gracias por acompañarnos que torneo como lo viviste contanos como querés cerrar esta transmisión que tuvimos del abierto de Medellín presentado por Dynamic Disc muchísimas gracias por la invitación por la invitación a hacer esta narración y también por la invitación al torneo invitarnos a ser los patrocinadores fue fabuloso muchas felicidades a Laura por todo el trabajo felicidades Nino por el trabajo que hiciste con esta cobertura felicidades a todos los ganadores de las demás divisiones y tengan por seguro que el combo mexicano regresará regresará por su venganza y también para seguir apoyando el crecimiento del deporte actual Muchísimas gracias así será además creo que nos veremos pronto en Cocoyoc que es la invitación para todos creo que también habrá una avanzada colombiana ya que intentará luchar por ese hermoso torneo y a los que nos vieron y siguieron muchas gracias no se pierdan el front nine el back nine también tenemos las cinco a estas finales de la categoría femenina también en nuestros canales así que bueno muchas gracias a todos por estar aquí y seguirnos desde la línea juntos gracias 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 Gracias.